Esto está pasando en las últimas horas allí en Kurks. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha publicado este miércoles un video donde capta la destrucción de varios vehículos militares ucranianos desplegados en una zona fronteriza allí en la región rusa de Kurks. Desde el organismo ruso detallaron que el ataque contra una concentración de los equipos militares y especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania se efectuó con el uso de misiles tácticos operativos rusos Iskander-M. Como consecuencia del ataque, el equipo militar y especial del enemigo fue destruido desde el comunicado del ministerio ruso. En otro video divulgado por el Ministerio de la Defensa ruso este 7 de agosto, captaron el ataque de un dron merodeador Lancet contra un obus autopropulsado de 255mm Kraft de producción polaca en una zona fronteriza con la provincia de Kurks. La pieza de artillería fue destruida por los operadores militares de la munición merodeadora Lancet tras localizarla en una posición de tiro camuflada, señalaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. Hoy 7 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada de Rusia, Valery Gerasimov, durante su informe ante el presidente ruso, Vladimir Putin, habló sobre la situación en la zona después del fallido intento de incursión de las tropas de Kiev en la provincia rusa de Kurk, lanzado este martes. Aseguró que las fuerzas rusas detuvieron el avance de las tropas ucranianas.